¡No te equivoques! ¡Ahí está la lava! ¡No! ¡Esto reacciona! Esta es la prisión de máxima seguridad de Minecraft con un montón de monstruos, trampas infernales y artilugios terroríficos. Y este es nuestro amigo Paquito, que le han pillado robando el queso a el rey de Minecraft y por eso le han metido en la prisión de Minecraft. ¿Y por qué se está intentando comer a este tío? Paquito, que no es comida. Vamos a ver si en este vídeo consigue escapar o muere, porque le han condenado a cadena perpetua. ¡Eh! Se va por el váter y ya sabe por dónde hay que escapar de una prisión. Chicos, dejad en los comentarios cuál es vuestro videojuego favorito. Si jugáis al Minecraft, al Roblox o cuál es el juego que más jugáis actualmente. ¡Eh! Por el váter no era, ¿eh? La prisión de Minecraft se sale rompiendo un bloque de la pared. Le ha faltado el pico de fornite, pero él lo ha conseguido y empezamos con las primeras trampas. ¡Ah, Paquito, cuidado! Aquí pueden aplastarle y hacerle picadillo, como en la prensa hidráulica que aplasta cosas. Vale, amigo, ten cuidado. No quiero que te conviertas en puré, en papilla de hámster. ¡Ay, ay, ay! Que me da un parraqué. Ha conseguido pasar la trituradora infame y llega a los huecos extremos. A ver qué hace. Sale por arriba, por abajo. El tío va alisqueando. Tiene un olfato espectacular. No sé cómo es el olfato de los hámsters, pero el de los perros es 10.000 veces más potente que el de los humanos. ¡Ah! Ha llegado a la piscina de Orbeez. ¡Ah! Como en mi vídeo de... ¡Llenando la piscina del millón de Orbeez! ¿O estas son chocherías? ¡O el vídeo de llenando la piscina de 10.000 chingolocinas! A ver si Paquito puede... ¡Ay, ay, ay! Que le trituran. Madre mía, esto es como una Thermomix 3.000. ¡Ah! Lo ha pasado como si nada. Pero qué tío, ¿eh? No le ha hecho nada. Madre mía, yo la he llegado... ¡Ah! A la sierra mecánica rotatoria. Cuidado, Parkinson. ¡No, no! Que te cortas. El tío lo huele como si nada. Se va a triturar, se va a triturar. ¡No, no, no! ¡Uh! Madre mía, pero ¿cómo ha pasado por ahí? Su cuerpo pues como plastelina. Se ha hecho delgadito por aquí. Ha estirado su cuerpo y mágicamente ha pasado. ¡Buen trabajo, crack! A ver si puedes con el siguiente nivel porque cada nivel es más difícil. ¡Ah! ¡Los láseres infernales de lava! Se quemarán las patitas, se caerá al agua o podrá sobrevivir. ¡Hola! Tiene unas súper piernas inmunes a la lava. ¡Packinson es un súper roedor! ¡Packinson, ¿por qué no saltas por aquí, amigo? ¿No te has dado cuenta? ¿Puedes saltar o es que necesitará volar? ¡Y consigue pasar los láseres infames! ¡Llega al siguiente nivel! ¡Ah! Un señor que se ha quedado aquí atrapado intentando escapar como él. Se ha quedado pegado a la pared con un chicle. ¡Uh! Había un falso muro y él intenta... ¡Ay! ¡Se ha cargado un tío! ¡Packinson, pero ¿qué haces? ¡Claro! Ha cogido hambre y ha optado por el canibalismo. ¡No! Bueno, no es canibalismo porque no se está comiendo a alguien de su misma especie. Porque él es un roedor y ese es un señor del Minecraft hecho de cubos. Así que te lo puedes comer como si fuesen palomitas. Código Tekendo en la tienda de Fornite en la tienda de StumbleGuys. Comenta si la utilizas para que te deis corazones. ¡Uh! ¡Vamos allá, Paquito! Y llega a la zona de la arena. ¡Hala! El tío quiere cavar un túnel y salir por China. ¿Sabéis qué? En la tierra tú si cavas un túnel ¡Pum! Apareces en China. Yo lo vi en los Simpsons. ¿Y aquí qué ha hecho? ¡Hala! ¡Como lo que hace mi perro Kofi! ¡Se expulsa la arena! ¡Hace guau, guau, guau! ¡Vale, Packinson! ¡Tú puedes! ¡A tope, Máquina, amigo! ¡Holisquea! ¡Que teolisquea! Sigue por ahí, por ahí se sigue. El tío intenta excavar, pero no. Llega a la nueva zona. ¡Uh! ¿Un carrito? ¡No! ¡Ah! ¡La zona de lava infernal! ¡Cuidado! ¡Aquí hay un Creeper! ¡Te puede comer, Paquito! ¡Paquito! ¡TNT! ¡Hay explosivos! ¡Explosivos de alta frecuencia! ¡Puede explotar la cárcel entera! ¡Incluso todo el planeta! ¡Bum! ¡Pam! ¡Bim! ¡Pam! ¡Bomba atómica! ¡Uh! Lo ha pasado minuciosamente y consigue llegar a una zona de metales, de sierras metálicas pero el tío las pasa como si nada, ¿eh? Le afeitan un poco la pela, el pelaje, se lo peinan un poco, le dejan el pelito finito y ahora va a salir de la cárcel guapete para una cita con la señora María Rodolfa. Continúa la zona de césped a ver si se encuentra un campo de golf y hace cuatro hoyos en uno. ¡No, no, no! Llega al puente del destino, baja por el túnel de la frialdad, llega a otro TNT ¡No te pongas encima, Paquito! ¡Madre mía, Paquito! Se la juega un poco, ¿no? Continúa y ahora llega a los pilonchos demoledores. ¡Aquí ya no pasa! ¡Paquito, mucho cuidado que te puedes caer! ¡Cuidado! ¡Es más difícil que el stumble guys! ¡Ay! ¡Ay, que me da un parraqué! ¡Cuidado que van a hacer puré de rata! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Paquito, esto está muy afilado! ¡Cuidado! Pero él tiene unos dientes de acero y aunque se reviente la morra... ¡Hola! ¡Con sus dientes se está mordiendo! ¡El filamento de adamantio de la sierra! ¡Este tío no le tiene miedo a nada! ¡Es una súper rata! ¡Aaah! ¡Vaya crack! ¡Que consigue pasar la sierra mecánica! ¡Cuidado! ¡Que te cierras la mocha! ¡Se están limando los dientes con la sierra! ¡Que en verdad era para que no se escapasen de la cárcel de Minecraft los malhechores! ¡Pero él lo está utilizando como un mondadientes! ¡Como un afilador de cuchillos! ¡Pero afilador de dentolinos! ¡Y llega a la zona de las bolas radioactivas! ¡Aaah! ¡Siguiente nivel de dificultad! ¡Cuidado! ¡No te ahogues, Paquito! ¡Puedes intoxicarte con los distintos colores! ¡Slime de colores! ¡Paquito no! ¡Está oliéndolo todo! ¡No sé a qué está oliendo porque aquí no hay ningún alimento! ¡Lo ha pasado como si nada! ¡Cuidado que te puede tirar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te aplasta! ¡Que te aplasta! ¡Ay, madre mía! ¡Ha pasado rapidísimo y llega un cofre! ¡Un cofre! ¡Creo que es un engaño! ¡Creo que es una trampa! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Era una trampa! ¡Pero él ha ido para abajo y sale para arriba! ¡Y el tío le da tiempo hasta ciclarse la morra! ¡Vaya crack! ¡Vamos, Parkinson! ¡Tú puedes! Lo lesquea todo un poquito. ¡Pim, pam, pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Sale muy poco a poco! ¡Y el tío se toma un descanso! ¡Se toma su tiempo! ¡No tiene miedo! ¡Mira, mira! ¡Le da tiempo hasta a limpiarse los pies! Dice, sí, a mí me gusta más el fornite que el Minecraft. ¡A mí también! Bueno, continuamos por aquí. ¡Uy! ¡Se va a caer! ¡Se va a pegar un buen mochón! ¡De espaldas, de espaldas! La manita no le llega al suelo, pero consigue hacerlo. ¡Y va muy rápido! ¡Madre mía! ¡Los hamsters son buenas criaturas! ¡Que hacen buen parkour! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se va a ahogar! ¡Es la piscina de bolas ahogadoras! ¡Ah, no! ¡El tío se está tomando ahí un bañito! ¡Ni que estuviera en un resort! ¡Y se mete por el tubo infernal! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Se ha quedado atrapado! ¡Madre mía, Paquito! ¡Me estás dando unos sustos! ¡Yo no puedo más, eh! ¡Me va a dar algo! ¡Ah! ¡El filamento terrorífico! ¡Y lo consigue! ¡Ah! ¡Los pinchos! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí han perecido otros de sus compañeros! ¡Totalmente trinchados como pinchitos morunos! ¡Ay, mamá, Paquito! ¡Cuidado! ¡No sea que te conviertan en un pinchito de carne y te sirvan en... ¡Ah, no! ¡Ha llegado el ascensor radioactivo! ¡Cuidado, Paquito! ¡Estás llegando a la zona más peligrosa de todo el laberinto! ¡La cárcel de los hámsters de Minecraft! ¡La lava! ¡Ha llegado al fondo! ¡Al inframundo! ¿Dónde está el demoni? ¡Oh, mamá! ¡Vamos, Paquito! ¡Cuidado! ¡Ay, que me da un parraque! ¡No puedo más! ¡Si miréis mis pulsaciones van a 300 por hora! ¡Me va a dar un parraque! ¡Oh! ¡Llega la zona de fuego! ¡Paquito, cuidado, que te van a chumuscar la morra! ¡Vas a salir con el pelo fino! ¡Oh! ¡El puente del destino! ¡De flor y lava, amigo! ¡Cuidado! ¡Uno de los niveles definitivos! ¡Y el tío va a tope! ¡Eh! ¡Los pinchos metálicos! ¡Packinson, cuidado! ¡Ay, madre mía! ¡Y el tío los esquiva como si nada, eh! ¡Vaya fiera! ¡Vaya tifón! ¡Vaya jugón, juguetón! ¡Oh! ¡Ha llegado la triple trampa! Tiene que elegir una de las tres puertas. Él no lo ve, pero nosotros sí. ¡Una tiene un creeper y unas arañas venenosas del averno! ¡Otra tiene el suelo de lava y otra tiene un trozo de mantequilla cuadrado! ¿O esto qué es? ¿Queso? ¿Gouda? ¿Edan? ¿Cheddar? Comenta cuál es tu queso favorito. A ver si lo hace bien, se equivoca, se lo comen, se derrite en la lava y tenemos... ¡No! ¡No! ¡Que ahí están las arañas! ¡No! ¡Packinson, te van a picar! Está oliendo todo, está oliendo un poco a chamusquina, está oliendo el peligro. Pero un momento, ¿cómo se está sujetando? O sea, el tío, ¿dónde tiene las manos puestas? Está literalmente boca abajo encalamado por el tubo. ¡Vaya crack! Este tío tendríamos que llevarlo a escalar el monte Berest. ¡Bueno, Paquito! ¡Mucho cuidado! ¡No! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Que son viudas negras! ¡Las quiere tocar! ¡Las quiere tocar! ¡No tiene miedo! ¡Que son venenosas! ¡Packinson! ¡No! ¡Packinson! ¡Dios! ¡Su pelaje es antipicaduras de araña! ¡Oh, Dios mío! ¿Y el creeper? ¡No le hace nada! ¡Es inmortal! ¡Paquito! ¡Ha sido bendecido por los dioses de la resistencia! ¡Y el tío se acicara la morra! ¡No tiene miedo! Mira, está tranquilito, se peina un poco, ¡pum! ¡Y va por la siguiente! ¡Vale! ¡A por el queso! ¡A la siguiente, a la siguiente, Paquito! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Al quesito! ¡Métete! ¡Así me gusta! ¡Directo al quesito! ¡No! ¡No! ¡No te equivoques! ¡Ahí está la lava! ¡A la lava ¡No! ¡A la lava ¡No! ¡Ah! ¡Paquito, te vas a derretir! ¡No! ¡Paquito! ¡Puré de Paco! ¡Ah, no! ¡Que no se derrite! ¡Que su pelaje es resistente al fuego! ¡Madre mía! ¡Paquito es un superhéroe! ¡Le van a coger en los X-Men! ¡Le van a coger en los Avengers! ¡Le van a coger en la patrulla canina! ¡Este tío es el próximo superhéroe más poderoso del mundo! ¡Podrá enfrentarse a los temibles Freezer! ¡Célula! ¡Bú! ¡Todos los malos contra los que ha luchado Goku! ¡El increíble Parkinson! ¡Y llega al queso gigante y se lo come! ¡De hecho, habéis visto! ¡Es un queso de Minecraft! ¡Es un queso cuadrado! ¡La lava no es de Minecraft! ¡Es de CircleCraft! ¡Pero el queso es cuadrado como el Minecraft! ¡Y se pone las botas! ¡Paquito se lo está gozando! ¡Pero venga! ¡Que tienes que salir de la cárcel del Minecraft! ¡No, Tequendo! ¡No tengo escapatoria! ¡Yo solo quería el queso! ¡No, Paquito! ¡No! ¡Lo siento, Tequendo! ¡No puedo hacer nada! ¡Para rescatarme necesitas un millón de suscriptores en este canal! ¡Ah, chicos, suscribiros para salvar a Paquito! ¡Ah!